el diputado Adame, por favor. Muchas gracias, presidenta. Reconozco el esfuerzo que está haciendo la mesa directiva para tratar de enderezar un entuerto, pero no puedo dejar de tener una expresión a favor de las comisiones de esta cámara, porque a como se han dado las cosas, este intento de reincorporación, inclusión, o modificación, en términos lisos y llanos, significa un cambio, y un cambio que genera diferentes apreciaciones por los distintos preopinantes, pero lo que debemos rescatar para darle certeza, y solidez a esta cámara, es la función primigenia de las comisiones, que no pueden quedar al alcance de un pronto, venga de donde venga, o de una decisión que queda reducida a una mesa directiva. Es momento de darle todo el respaldo, y toda la solidez, a las comisiones que tienen por misión, la dictaminación, en términos del procedimiento, reglamento, y ley orgánica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!